la raza de Morelia. Hoy es miércoles, miércoles 17 de julio del 2013 y le reitero, me da muchísimo gusto poder comunicarme con usted a través de esta frecuencia y pues hay todo por supuesto toda una agenda informativa de primer orden para compartir con usted de aquí a las 10 de la mañana, entre otras cosas vamos a hablar de que bueno no ha llegado todavía la solicitud del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa, no ha llegado al Congreso del Estado esta solicitud para una nueva ausencia temporal de su cargo de gobernador. En ese sentido el Partido Acción Nacional y el PRD valoran ahí mismo en el Congreso del Estado designar un encargado de despacho, dicen los líderes, ante la premura del tiempo, ante lo ajustado de los tiempos ya, pues es miércoles, no ha llegado este documento y bueno pues amagan Pan y PRD con no nombrar un interino, sino un encargado de despacho, repito, ante lo que ellos dicen, pues ya los tiempos se ajustaron. El gobierno en ese sentido, el PRI, el PRI asegura que el gobierno todavía está en tiempo de enviar dicho documento. Gabriel Prado renuncia ayer a la Secufit, el área encargada de promocionar el deporte para asumir una responsabilidad administrativa en el Seguro Social y bueno pues el CENTE, su líder en el Estado, Juan José Ortega Madrigal, advierte que aunque los interesados en ingresar a las normales aquí en el Estado están firmando un documento en el cual se comprometen a aceptar que ya no va a haber plaza automática, sin embargo, dice, la CENTE seguirá pugnando porque estas las plazas se sigan dando. ¿Qué le parece si abrimos con el reporte vial? Itainich presenta. Hola, hola, mi estimado Pepitónio Zamudio, ¿cómo andas? Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, muy buenos y frescos días, Jaime. La lluvia que se registró ayer al mediodía y bueno pues esta madrugada también ha comenzado una ligera llovizna que todavía en algunos puntos, particularmente en el poniente de la ciudad, todavía se alcanza a registrar. Por ello, mi querido Jaime, bueno, pues a lo mejor yo tengo frío, pero sí está un poquito fresco entre los entre los doce y los catorce grados Celsius, así que bueno, pues no está por demás. Salir aunque sea ahorita de casa y ya al rato, bueno, pues ya se retira, pero no está por demás derivado de que bueno, pues si está un poquito fresca la mañana, pero de cualquier forma, bueno, no impiden, no mermen la belleza de este día, va arrancando y sin mayor contratiempo el tránsito vehicular. Bueno, pues sin problema alguno, hoy miércoles particularmente nuestro recorrido, mi querido Jaime, lo encontramos muy tranquilo, muy relajado, sin mayor contratiempo, pero, 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 hay un, hay un, hay un. Ahí viene el pero. Sí, 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 mi querido Jaime, en nuestro recorrido lo que nos corresponde al libramiento, mira, por un lado vemos que mucha gente aprovecha que son vacaciones, saca su bicicleta de montaño, bicicleta de carreras, y bueno, pues darle ahí a la bicicleta en el libramiento, pero al menos nos hemos encontrado cuatro vehículos que de diferentes rumbos que van, diría mi mamá, hechos la mocha, rápido, pues, de aquí, pasándose los semáforos y todo. Se presta, Jaime, hay que decirlo, tú lo, tú lo has vivido en estos días en el que en el tránsito vehicular no está tan complicado, y bueno, pues las realidades están muy, muy relajadas, muy despejadas, y puedes imprimir mayor velocidad, que no se debe, no se debe, lo aclaro, por supuesto que no se debe, pero si muchos automovilistas a exceso de velocidad, me preocupa, bueno, nos preocupa por muchas cosas, obviamente por, 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 por los agentes de tránsito, pero sí por aquellas personas que en eso, sin vida, y nada menos, va pasando uno a la altura de casa de gobierno, un golpe blanco, alcanzamos a ver con placas de Michoacán, y atrás, un montón de ellos, a esta, a esta velocidad, así que bueno. No, no es ninguna, este, grabación que tengas por ahí, nada, ¿verdad? Es, es real todo en la calle. No, 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, no, es que luego a veces, no, 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 es que por ahí pone alguna grabación, y no, ¿verdad? No, por supuesto que no. Eso es Lalo López Nolasco, pero ese es otro tema, no, 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 Tan real como que en unos 15 minutos habría un café aquí, ¿verdad? Ah, pero, pues, ¿por qué tan tarde? Yo estoy hasta cerca de ustedes. Adelante, Pepe Toño, perdón por el exabrupto.